... Ah, es por aquí. Es un lugar que la gente lo conoce o es conocido por la connotación negativa, por los sicariatos, los robos, la violencia, el narco. Y nosotros continuamente estamos haciendo actividades sociales, brigadas médicas, ferias de salud, campeonatos deportivos. Aquí hicimos una escuela de fútbol para 300 niños que venían a jugar aquí. Pero seguimos haciendo el trabajo y lo que queremos es... ...sacar adelante Durán. Sabemos y conocemos solamente las malas noticias, pero aquí hay gente buena y eso es lo que tenemos que impulsar. Aquí hay familias buenas y eso es lo que tenemos que seguir construyendo. Vengo a compartir una buena noticia. La escuela de fútbol, donde se capacitaban 300 niños, la vamos a reaperturar. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Y bienvenidos a Primera Cita Edición Electoral. Para conocer a sus candidatos, cuáles son sus propuestas, pero también conocerlos un poco en su vida personal. Porque ya estamos un poco cansados de política, política, política y no los conocemos realmente. Cuáles son sus antecedentes, cuál es su pasión y por qué quieren seguir aportando al país mediante la política. Así que bienvenidos. Recordándoles que tienen que suscribirse a nuestro canal. Ya casi llegamos a los 100 mil suscriptores y eso para nosotros es importantísimo. Pero también si quieren aportar al canal, recordándoles que somos un canal independiente, que estamos sacando debajo de la tierra también para poder hacer estas cosas. Nos pueden ayudar uniéndose a nuestras membresías. 5,99 al mes la de Primera Cita y 9,99 al mes la de Ingobernables. También pueden apoyar ahora mismo en el Super Chat y en el botón de gracias. En fin, sin más, les voy a presentar ahora cuál es mi invitado. Y mi invitado electoral es Ferdinand Álvarez. Ferdinand, ¿no? Así con fuerza estilo. Ah, Ferdinand. Y yo poniéndole otro estilo así. Ferdinand. Ferdinand. ¿Por qué? Pero no tiene la D al final, ¿no? No, para nada. Ferdinand Álvarez está con nosotros aquí y es candidato a asambleísta por el Distrito 3. Del Distrito 3 por la Revolución Ciudadana. Correcto. Qué bueno que estés aquí, Ferdinand. Gracias. ¿Usted me permite decirle Ferdinand? Sí, sí. Ya me acostumbré. Qué bueno que estás aquí en esta Primera Cita. Hay que hablar de muchísimo. A ver, bueno. Muchísimo, muchísimo. Gracias, Alondra, por la invitación. Realmente es un gusto enorme. Bueno, un poco difónico también. ¿Qué pasó? Pero si estaba todo bien ahora. Perdón. Un poco difónico, no. Por la campaña propiamente. Ayer tuve un recorrido bastante largo por lo que es sector de Mapasingue Este. Bacán. Y bueno, es hablar, ¿no? Claro. Conversar con la ciudadanía, saber, exponerle a la ciudadanía también nuestro proyecto, qué es lo que tiene tanto nuestro binomio y como los candidatos a la asamblea. ¿Y qué tiene de diferente, no? Bueno, hay mucho, ¿no? Mucho y la gente... A ver, la asamblea sufrió un ataque muy duro de deterioro. Sí. Y eso hay que luchar mucho porque nosotros lo decimos, no defendemos a personas. Claro. Pero como ecuatorianos sí debemos defender la institucionalidad de todas las instituciones del país. Porque en una estructura de Estado de Londra, si subsisten estas instituciones, es precisamente para trabajar en beneficio de la ciudadanía. Pero ahora tuvimos una dinámica un poco compleja. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, el Ejecutivo se enfocó en atacar a la asamblea para pretender poner cortinas de humo y que no se viera lo que realmente estaba ocurriendo en el país. ¿Desde un inicio, desde el día uno? Bueno, de hecho, sí. Sí. Ya era una planificación maquiavélica, no contra la asamblea, y eso tenemos que tenerlo absolutamente claro. No era en contra de la asamblea, era en contra de los ciudadanos, porque los asambleístas representan un grupo importante de ciudadanos. Por eso está sectorizado en cada circunscripción la elección de las y los asambleístas. Sobre ese particular que tuvimos nosotros que hacer ahora, demostrarle a la ciudadanía la importancia de la asamblea. Bueno, lastimosamente la asamblea no construye hospitales, no construye carreteras, no da becas, no maneja presupuesto. Eso lo hace el gobierno nacional. Y eso es lo que un poco hay que ordenar las ideas dentro de la conciencia ciudadana que, miren, por ciertos medios tradicionales, provocó que la ciudadanía se confunda un poco. ¿Qué hace la asamblea? Legislar, fiscalizar. ¿Qué le incomodó al gobierno nacional? Que nosotros cumplamos con nuestras funciones. Esto es, fiscalizar. Y la otra era, legislar. Y aquí un tema también, un dato importante. ¿Qué decía el gobierno nacional del presidente Guillermo Lazo? Decía, es que la asamblea obstruye el plan de desarrollo nacional del presidente de la república, la, 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 y no deja trabajar. Y la asamblea no permite que el gobierno avance, la asamblea no permite que el gobierno luche contra la delincuencia. Aquí, detengámonos un ratito, porque esto es importantísimo. ¿Saben cuántas leyes envió el presidente Guillermo Lazo durante los dos años de la asamblea que estuvimos? Porque la muerte cruzada, si mal no recuerdo, fue el 17 de mayo. Envió nueve proyectos de ley. Nueve proyectos de ley. De los nueve proyectos de ley, la asamblea nacional promulgó cuatro en materia de seguridad. Ya. Que eran supuestamente los más importantes para la lucha contra la delincuencia. Tres de los otros proyectos de ley estaban en trámite para ser tratados, estaban siendo tratados en la asamblea nacional. Y los otros dos fueron archivados porque o contravenían normas constitucionales o ya la norma de por sí ya estaba vigente en el país. Entonces, la asamblea obstruyó el plan de desarrollo del presidente Guillermo Lazo. ¿Y cuántos proyectos de ley un presidente competente debería enviar en dos años, por ejemplo? Es que imagínate, como el colegislador, que es la figura que le da la propia constitución, como colegislador, el presidente de la república, mínimo tendría que haber enviado al menos unos 20 proyectos de ley para decir, reformenme la ley orgánica de la función legislativa, reformenme tal o cual normativa, el COGEP, el COIP, cosas muy importantes para el plan de desarrollo. Eso no ocurrió. Reformenme el código orgánico de la salud, algún tipo de normativa que, a ver, coincidimos en una cosa aquí con varios analistas en materia jurídica y política. Toda normativa debe de ir acorde a la realidad social, política, económica y cultural del país. En eso coincidimos. Y en el país tenemos alrededor más o menos de unas 10.000 normativas vigentes. Que ni siquiera los abogados a veces sabemos que existen ciertas normativas. Esa es la realidad. ¿Qué debemos de hacer? Enfocarnos también en ver cuáles son las normativas que están vigentes, cuáles sirven, cuáles no sirven, y sobre eso hacer un proceso también de depuración. Pero debemos de hacer entre lo importante y lo urgente. Claro. Que era lo urgente, el tema de seguridad. ¿Resolvimos y respondimos en tiempo récord como Asamblea Nacional en materia de seguridad? Sí. En cuatro normativas en materia de seguridad. Reformaron el COIP, reformaron varios cuerpos normativos en materia de seguridad. Sí. Y luego de eso, la gran pregunta aquí que nos debemos hacer, ¿cambió algo? No. Claro, no cambió nada. No cambió nada. Pero entonces, a modo estadístico o cuantitativamente, la Asamblea sí respondió a lo que estaba diciendo el presidente. Pero, ¿qué más sucedía en la Asamblea? Porque él decía, claro, no me dejan gobernar. Y además, los ciudadanos desde afuera veíamos una Asamblea que también se estaba peleando. Que si el pacto, que si el otro se vendía, que si el otro no. O sea, realmente dentro de la Asamblea lo que estaba pasando era la hecatombe y ya se veía venir también, ¿no? A ver, ¿quién provocó esto? El Gobierno Nacional. Sí. ¿Quién puso a Guadalupe Iori como presidenta en la Asamblea Nacional? El Gobierno. Y ahora tiene trabajo por parte del Gobierno Nacional. Y está como secretaria de la Secretaría de la Amazonía en el actual Gobierno. ¿Quién provocó ese deterioro? La misma Guadalupe Iori en contubernio con el Gobierno Nacional. ¿Por qué mira a Londra? Los indicadores de trabajo en la Asamblea Nacional en la época de Guadalupe Iori eran nefastos. ¿Por qué? ¿Qué pasaba ahí? Porque lastimosamente no había una presidenta que se ponga al frente realmente de los problemas que había en el país. Una agenda que se estructuró con los presidentes de comisión, yo tuve el honor de presidir una comisión, que era la Comisión de Transparencia de la Asamblea Nacional, no se cumplía. Porque la presidenta respondía únicamente a una agenda que el Ejecutivo le enviaba y esa agenda era la que se cumplía. Luego, cuando ya viene Virgilio Saquicela, ahí recién se toma un poco de orden en la Asamblea y empezamos a responder con las normativas que el país necesitaba. ¿Qué le incomodó al Gobierno Nacional? La fiscalización. Eso es lo que le incomodó. ¿Por qué? Nosotros como bancada fuimos la primera bancada que se puso al frente en los procesos de fiscalización defendiendo los intereses de los ecuatorianos. Siendo esa bancada, ¿pero su comisión no es la que tiene que llevar el proceso directamente de fiscalización o sí? Como comisión hicimos un tema muy importante. Acercamos la Asamblea Nacional a la ciudadanía. Cuando yo llegué a la comisión yo dije el primer objetivo que vamos a cumplir aquí es acercar la Asamblea a la ciudadanía. Una asamblea muy cercana a la ciudadanía. Yo hice aproximadamente unas 12 sesiones en territorio, 13 o 12 sesiones, donde ¿qué hacíamos nosotros? Recogíamos la problemática de la ciudadanía en cuestiones de fiscalización y veníamos y le poníamos en contacto a la autoridad del Ejecutivo, nosotros como Asamblea Nacional y el ciudadano representante aquí de organización o lo que sea, pero que estaba con una problemática. Poníamos, los encontrábamos, le decía, señor ministro, aquí está el ciudadano, el ciudadano ha solicitado que necesitan esta solución frente a este problema. Usted es el encargado, ¿qué nos puede decir? Porque el ciudadano dice esto, esto y esto. ¿Qué dice usted como ministro? Entonces los ministros iban, no, que sí, que las datas, que las estadísticas. Ministro, ¿hay o no hay solución frente al problema que requiere ahorita la ciudadanía? Un caso muy particular, la entonces ministra de Salud, fue un grupo de personas que luchan contra el cáncer. Y estas personas, llorando, le decían en la comisión que por favor lo que ellos necesitaban es que les pongan las medicinas que ellos necesitan para la lucha contra el cáncer. ¿Qué no hay? La ministra sutilmente les dijo, no puedo ahorita porque no hay presupuesto. Mi mamá tiene cáncer también, dijo la ministra, mi mamá tiene cáncer y tampoco tiene ahorita para las medicinas y no la llevo al hospital porque no hay medicinas. Tal cual, está grabado. No es un hecho exagerado, no es un hecho que me estoy inventando en la comisión. Ese tipo de situaciones... ¿Sigue siendo ministra de Salud? No, ya fue poco tiempo después, ya la sacaron. Pero el problema no acabó, igual continúan las personas, la lucha contra el cáncer, porque hasta ahora me escriben que no responden. Claro pues, mire cuántos niños murieron también, que tenían cáncer también precisamente por todo. No responden, mire, ¿qué es lo que pasa, Alondra? En todo tipo de materia, transporte, seguridad, salud, educación, en diferentes aspectos, nosotros como comisión pusimos a la comisión sobre la ciudadanía, o sea, la pusimos al servicio de la ciudadanía para que los ministros acudan a la Asamblea Nacional y propongan las soluciones frente a lo que ocurría. Eso le molestó al gobierno nacional, porque evidenciamos que no había capacidad, que no había intención, no había amor por el país, no había una estructura de Estado que responda a las problemáticas, no había un plan. Acuérdense ustedes que el presidente Guillermo Lazo una vez dijo que había un plan para la lucha contra la delincuencia, y le dijeron, puede mostrarlo, y dice, no, es que es de carácter reservado. Nosotros como Asamblea le dijimos al ministro, ministro, no nos muestra el plan, pero hagamos algo más chévere, díganos en cuánto tiempo va a ser ejecutable ese plan, en cuánto tiempo vamos a tener seguridad los ecuatorianos, vean, no nos indique el plan, pero sí queremos un plazo, ¿cuánto tiempo? No, es que no se puede decir, que por aquí, que por allá, que más allá, nunca dijeron, nunca dijeron, ¿por qué, Alondra? No hay el tan famoso plan, esa es la verdad, esa es la realidad. Luego, al entonces secretario de Seguridad, que era asambleísta, el señor Ordóñez, que ni como asambleísta sirvió, y peor como secretario de Seguridad, y como ser humano también, que bastante cuestionado que fue. A él se les cayó, recuerden ustedes, el contrato con el gobierno israelí por la compra de chalecos e instrumentos para la policía. ¿Quién estaba a cargo? Él. ¿Cuánto tiempo duró aproximadamente? Un año. ¿Qué le dijeron a los ecuatorianos? Que hubo un problema en Cercop y por eso no salió el contrato. Miren, podemos pasar hablándonos horas y horas de las deficiencias y la falta de capacidad de este gobierno nacional. Ya lo vivimos, ya lo conocimos, y nosotros lo decimos en los recorridos. Lastimosamente, la ciudadanía dijo, bueno, vamos a probar algo nuevo, es banquero, es millonario, no va a ser que por aquí y por allá. Los resultados los estamos pasando ahorita. Yo creo que no fue una cuestión de vamos a probar algo nuevo, sino una cuestión también por el odio y la polarización, la fragmentación de la sociedad a nivel político, porque creo que sí se encargaron durante años, sobre todo Lenny Moreno, de dividir a la ciudadanía y de dejarlos votar de esa forma. Como, bueno, no es al que le tengo odio, no es, entonces es alguien diferente sabiendo que no había ninguna competencia aquí. He entrevistado a otras personas y me decían, lo malo en este sentido de Lenny Moreno es que pensábamos, ¿no?, que iba a ser leal, ¿no?, y traicionó, pero lo que sabíamos de Guillermo Lazo estaba ahí, él nunca mintió. Siempre su plan fue ese, desgraciar al país, creo que no, mucha gente no lo vio. Miren, ahí yo siempre hago memoria de algo. Yo fui una de las personas afectadas por el ferido bancario. Yo nací en Chone Manaví, mis padres, yo nací en Chone Manaví, y mis padres, a consecuencia del ferido bancario, en el año 99-2000, ya en el 98, que ocurrió toda esta desgracia, ya en el 99 y ya en el año 2000, nosotros nos vimos obligados a migrar para Guayaquil, porque lo perdimos todo. ¿Qué edad tenías tú ahí? 11 años de edad. Lo perdimos todo, todo, absolutamente todo. Y esta historia siempre la cuento para que los jóvenes, sobre todo, no pierdan nunca la esperanza. Mira, mucha gente me pregunta, bueno, ¿por qué la Revolución Ciudadana? Y te voy a contestar con lo que tengo que contar, porque es importante. Cuando regresamos, bueno, vinimos a Guayaquil, producto de lo que había ocurrido, la desgracia en el país. Nosotros vivíamos en una bodega, esa era la realidad. ¿En una bodega? En una bodega. Nosotros vivimos en una bodeguita, en la 14 y Capitán Najera, que luego esa bodeguita... Ahí venden un cebollado buenísimo. El tiburón está ahí, ¿verdad? Por ahí está el tiburón. No. Capitán Najera, sí. Debe ser en la Capitán Najera, pero más adelante, porque en la 14... 14, 13, 12, por ahí está. Sí, debe ser por ahí. Perdón, perdón. Debe ser. Entonces, esa bodega luego se transformó en un restaurante de mi mamá, que lo teníamos y lo mantuvimos. ¿Ya? Y que nos ayudó a vivir. Pero claro, nosotros tuvimos... Yo a los 13 años, yo ya era ayudante de mecánica. Yo a los 14 años ya andaba en los buses como cobrador también. Ah, ya. Estudiaba en el Colegio Vicente Rocafuerte. Y tenía que trabajar y estudiar, o sea, tenía que un poco mezclar las actividades para poder también ayudar a la familia, que era una parte importante para podernos ya venir todos, mis hermanos y todo. La gente dice, bueno, ¿por cuál fue la consecuencia? Bueno, una de las consecuencias era esa, la desgracia. Tuvo una hermana que tuvo que emigrar también luego del frío bancario. Mi hermana tuvo que emigrar para ayudarnos a nosotros también a subsistir, porque no vivíamos, subsistíamos ahí. Y entre, bueno, el trabajar y estudiar de joven, mucha gente piensa que, lo cuento para que no tengan pena. No, más bien como hecho de inspiración para otros jóvenes que jamás pierdan la esperanza. Yo estudié en un colegio Vicente Rocafuerte que me siento muy orgulloso de haberme graduado en ese colegio y haberme graduado en una universidad pública y aquí viene la etapa. En esa universidad pública, yo sentí el cambio cuando llegó la Revolución Ciudadana. ¿Estabas en dónde? ¿En la estatal? En la Universidad de Guayaquil, que es llamada estatal, Universidad de Guayaquil. Le dicen también la UES, Universidad de la Estadera Nacional. Y mira, dentro de eso, uno también subsistía y esto a veces la gente debe conocer. Yo también en la universidad también tenía que trabajar y estudiar. No tengo vergüenza de decirlo, trabajaba también como ayudante mecánica. Me ayudaba para irme a la universidad a comprarme los libros o los cuadernos o sacar las copias que eran lo que más gastábamos. Y claro, a veces bordeando todo el estero salado, porque uno, si me bordeaba todo el estero, ya llegaba hasta la calle Alcedo, la 14, y subía a Capitán Nájera. Claro. Y iba a mi casa caminando, pero como sea. Estudié, salí adelante. Y la Revolución Ciudadana le dio un cambio total a la educación. Ya nosotros palpamos que de tener profesores que no iban, que no les daba la gana de ir, no pasaba nada, a profesores que ya iban y que ya el nivel de educación se tornó un nivel de educación muy alto y la Facultad de Derecho en aquel momento ya competía con la Facultad de Derecho de la Católica en ciertos concursos que yo también tuve el honor de participar y era bonito. Existió un cambio totalmente en la universidad que estaba tomado por ciertas mafias que estaban ahí dentro de la universidad. No, y que incluso tengo historias, gente que me cuenta a sí mismo de pedirle plata a los estudiantes, de un montón de cosas que... Es que por semana había una balacera. Ajá, eso también, claro. O sea, te escuchabas una bala y te tenías que tirar al piso. Esa era la realidad. Los jóvenes que ahora, yo converso, le digo, ustedes porque no lo vivieron. Yo lo viví. El cambio fue realmente una transformación muy positiva para el país. Este proyecto nos devolvió la dignidad a los ecuatorianos. Nos recuperó como país. Nos hizo sentir orgullosos como país. Y luego de eso, yo tuve acceso porque ahí, no sé si recuerdas, estaba el IESE que le llamaban, donde los jóvenes que se graduaban iban a acceder a un crédito. Alondra, yo me habré tardado menos de un mes. Menos de un mes. Ahora ha sido dos semanas. Entré a enviar papeles, sacar y todo, demostrar. Y yo pude acceder a un crédito universitario para una maestría. Maestría que la pagué luego de que terminé la maestría. Claro, ya con trabajar. Empecé ya a pagar, pero ya con un mejor trabajo, un mejor sueldo. Ayudé a mi familia. Ya salimos ya de la, digamos, nosotros vivimos lo que es la pobreza también. Salimos y ayudé a mis padres también a trabajar y todo. Ese cambio. ¿Cómo yo no voy a estar agradecido con un proyecto que me devolvió eso? ¿Cómo yo no voy a retribuirle a este proyecto con lo que estamos haciendo ahora? ¿Y cómo entraste? ¿Cómo no voy a tener convicción sobre este proyecto? ¿Cómo entré? Bueno, fue bastante anecdótico porque fue en el proceso donde nadie quería apostar por el proyecto. Acuérdate, en el 2018, Chuzo, nos teníamos que reunir casi que escondidos porque la persecución era desmedida con el gobierno de Lenín Moreno. Desmedida. Casi que decir que eras de la Revolución Ciudadana era un pecado, acuérdense todos. Nos metían presos hasta porque veíamos y llovía. Y miro, ingresé en ese proceso en ese difícil momento. Y desde ahí me quedé en este proceso. Ingresé como un profesional del derecho, asesorando externamente porque se hicieron varias reestructuraciones del movimiento. Acuérdense que estaba de compromiso social. Y luego fue Revolución Ciudadana. Estaban ahí haciendo las fusiones entre los movimientos para participar. Y todo ese proceso lo viví con grandes líderes. Aprendí muchísimo también de grandes líderes ahí que estaban. También Ricardo, Virgilio, Paola, Gabriela. Muchos que yo los veía en la televisión. Luego los veía ahí sentados y conversábamos. Y yo era un profesional del derecho que ayudaba en ciertas cosas que se solicitaban. Y ahí tuve la oportunidad de ingresar en este proyecto. Pero ojo, proyecto al que yo creía, lo viví el cambio transformacional que vivió el país. Yo lo sentí, mi familia se benefició como millones de ecuatorianos. Claro, no es una cuestión de oportunismo como algunos, de hecho, que quieren entrar a partidos simplemente por tener algún tipo de... Esa es la gran diferencia, ¿no? Cuando tú crees y sientes en este proyecto, cuando tienes la convicción de que, a ver, queremos dejar un mejor futuro. Yo lo quiero dejar un mejor futuro para mi hija, para los ecuatorianos, para los hijos y nuestros nietos que queden con un mejor futuro. Y la gente dice, no, es que ella no crea en la política. Las decisiones en materia política van a incidir en el futuro de la gente. Por supuesto. Eso es lo que no vemos. Eso es lo que muchas veces olvidamos. Y eso es lo que tenemos que tener mucha conciencia ciudadana. Por eso cuando yo digo, yo crecí con conciencia social, porque nací, crecí en un barrio suburbano, me enorgullece. Conocí muchos amigos ahí, conocí los dos aspectos de la vida que te mostraba. Porque ahí en aquel entonces mostraban, bueno, las pandillas que crecían en Guayaquil. Claro. Era el crecimiento en aquel momento. O sea, jugaba pelota en la calle, tenía amigos, o sea, estudiaba. Y si se juega buena pelota. Pero claro, eran los goles hasta las rodillas. Claro. Y si eran los amigos más altos, le decían, a tu rodilla, no era la rodilla. Entonces, ese tipo de cosas que te ayudan a tener esa conciencia social fue lo que provocó que yo realmente este proyecto crea en el proyecto, tenga convicción sobre este proyecto. Y cuando conversamos con los compañeros militantes, con la ciudadanía, yo les digo, a ver, si creen que uno entra aquí para enriquecerse, para llenarse los bolsillos o para beneficiarse particularmente, no. No. En ese momento estamos equivocados. En ese momento es mejor dar un paso al costado, continúe con lo que está haciendo, seguiremos siendo amigos, nos saludaremos. Claro. Pero estamos equivocados. Aquí luchamos por un interés común, por un interés de todos los ecuatorianos. Y yo les decía ayer en Mapasinghe, por los incrédulos, por los que no votan por nosotros, por los que sí votan por nosotros, cuando lleguemos, trabajamos por todos. Claro. Las decisiones inciden en todos, positivamente inciden en todos. Y nosotros, cuando tomamos una decisión, sí, nos vemos en el espejo y vemos si esa decisión va a plasmar un futuro importante para la ciudadanía. Esa es la diferencia. Sí. De hecho, empezamos hablando con algo y se me quedaba la pregunta ahí para no olvidarme. Y me has hablado de todo tu recorrido, pero como empezamos hablando es que estabas en Mapasinghe y que estabas de puerta en puerta. Y hablamos de la polarización, de esta fragmentación de la política y todo lo demás. ¿Cómo ha sido el trabajo de A Puerta a Puerta? ¿Qué significa esto? ¿Por qué lo hacen también? Porque los recorridos también a título de Luisa y Andrés son también un poco diferentes. Pero los asambleístas tienen que acercarse de otra forma para cumplir con el espacio de publicidad, además, pero también del proyecto político. ¿Cómo se ha hecho eso hasta ahora? ¿Y qué de diferente tiene de otras campañas? A ver, es una campaña bastante atípica. Sí. Bastante atípica porque, claro, nadie estaba preparado para una nueva votación. Hablando de la ciudadanía, primero, la ciudadanía pensaba, bueno, el proyecto luego cuatro años, luego elegimos nuevamente, presidente, bla, bla, bla. La ciudadanía no estaba preparada para eso. Atípica por el deterioro o el ataque institucional de los poderes del Estado. Atípica por el odio instaurado. Atípica por lo que estamos viviendo como país, que es una desgracia. Yo diría que luego del feriado bancario y de la pandemia, que cambió la vida de todos, sin duda alguna, es una de las más grandes que estamos viviendo como país. Y así me dice mucha gente y me aterroriza pensar que sí tienen razón. Y mucha gente dice, después del feriado bancario, ¿por qué hablan del tema migratorio? Es que, mira, estamos teniendo la segunda ola migratoria más fuerte en el país. Es horrible. ¿Por qué te digo, por qué te conversábamos lo del puerta a puerta? Porque es importante. A ver, porque las propuestas, lo que va a incidir en la ciudadanía, y yo siempre lo decía en la Asamblea, no es que nos levantamos iluminados y decimos, bueno, o la ciudadanía requiere esta ley. No, las propuestas y los planes deben nacer desde la ciudadanía para la ciudadanía. Y así lo hacemos nosotros. Primero, conversando con la ciudadanía, con los que son afín a nosotros, los que no son afín a nosotros, por eso decimos los incrédulos, las personas que están un poco ahí confundidas, conversando respetuosamente, mantenemos un diálogo respetuoso, y hacemos un poco de recorderis, porque a veces tenemos una memoria un poco cortoplacista también, y hacemos un poco de recorderis, y la ciudadanía termina diciendo, es verdad, con Correa estábamos mejor, había seguridad. Y nosotros le decimos, sí, es lo que nosotros una vez más queremos, anhelamos y haremos por el país. No estamos nosotros vendiendo un sueño inexistente. Estamos hablando sobre hechos que están plasmados. Yo lo decía ayer en Mapasingue, en los recorridos, las obras, la prosperidad que vivimos como país, la seguridad, el sistema de salud que vivimos como país, y de educación. Eso no se puede borrar. El odio no puede borrar eso. Pero hay quien te lo niega en la calle, hay quien te dice, no. Sí, hay ciudadanos que, bueno, ya un poco llenos también por la propia desesperanza, que viven como familias también, están sin trabajo, sus hijos no estudian, migra la familia, están una familia destruida por la migración. Yo viví esa etapa también, a uno lo frustra, lo llena de mucha tristeza, es normal. Pero ¿cuál es nuestro deber? Precisamente ese, conversar, hacer un pacto con la ciudadanía, y es lo que nosotros decíamos en la asamblea, pactos en la asamblea con nadie. Coincidencia podemos tener con otros partidos políticos, pero con quien tenemos un pacto nosotros es con la ciudadanía. Con la ciudadanía es que tenemos que realmente hacer el pacto. El pacto de decir, nosotros no prometemos, nosotros cumplimos. La diferencia es que nosotros hablamos sobre obras, sobre hechos que son palpables, son tangibles, millones de ecuatorianos nos beneficiamos. Sobre eso nosotros hablamos. ¿Y por qué? Porque existe capacidad, experiencia, existe el equipo, existe una estructura, pero lo principal, lo principal es el amor por el país. Claro. Si tú no tienes amor sobre lo que haces, por lo que haces, y anhelas darle ese sueño a tus hijos, a tus nietos, el impacto no va a ser como decíamos. No, y se nota, se nota. Yo creo que la gente se da cuenta cuando es un político que está hablando porque se lo aprendió todo de memoria, y cuando realmente se nota que hay compromiso y que hay amor. Ferdinand, usted me da risa porque yo he visto a los doctores cuando en las universidades, claro, que van con los libros, y los abogados también, y lo primero que cuando llega Ferdinand es con esto, ¿no? La ley orgánica, la función legislativa, o sea, constitución de la República del Ecuador. O sea, tú como abogado, esto es tu Biblia, o sea, no puede faltar. Siempre, siempre, los tenía en la asamblea siempre. A diferencia... Miren que aquí está su inicial. A diferencia de compañeros de otras bancadas que la ponían para elevar el micrófono y no para usarlo. Claro, claro. Es la pequeña diferencia. Porque, mira, Londra, esto de aquí para nosotros se transforma en nuestra Biblia, en la asamblea. Si no conocemos cómo funciona la asamblea nacional, ¿qué van a hacer a la asamblea nacional? Hacer show, hablar un discurso por ahí que lo pueden leer, cualquier persona puede leer un discurso que le escriben. Y la constitución de la República, ¿por qué? Porque la estructura del Estado debe ser conocida por todos los políticos si no sabe quién va a participar en política, cómo está la estructura del Estado, cómo está dividido el Estado, cuáles son las funciones de cada institución, vamos a caer en ese hecho de que la culpa es de tal institución. No. Aquí hay responsabilidades compartidas que le establece la misma norma constitucional. Y sobre el respeto de esto es que tenemos que avanzar como país. ¿Que tenemos que unirnos como país para salir de esta gran desgrasa que estamos viviendo? Sí, por supuesto. Y yo lo he dicho en otros espacios. ¿Podemos reunirnos? Sí, pero bajo condicionamientos para beneficiarse a determinado partido político. Eso nosotros nunca vamos a hacer y lo dijimos. Nuestros puestos siempre a disposición del pueblo ecuatoriano. Segundo, nosotros no tenemos precio. Los principios y los valores no están en proceso de negociación. ¿Ustedes, los de la RC y usted como Ferdinand? Porque otros sí tienen precio, ¿no? Por eso hablamos nosotros como Revolución Ciudadana, bancada de la Revolución Ciudadana. Y los otros, bueno, los otros ya sabemos los platos de lentejas que se sirvieron en el actual gobierno. Pero mire, ellos no van a regresar nunca. El peor castigo que van a tener es ese, no regresar. Y los que van a regresar van a ser, creo que, un porcentaje minoritario de los que han vivido. ¿Usted cree que no regresen? Van a ser pocos. Porque son muy oportunistas. Van a ser pocos, pero ya la ciudadanía los conoce. Ahí está el candidato que estaba pobrecito y que no le alcanza el sueldo. Y ahora está de nuevo, pues, Almeida. Ah, está Luchito, Luchita Almeida. O sea, Luchito a veces tiene sus cosas y así que no me alcanza el sueldo. Imagínate, de cuatro mil no sé cuántos. Y yo digo, chuto, ojalá las familias, todas las familias de Ecuador tuvieran ese sueldo también. Sí, yo creo que fue un... Y ahí está de nuevo. Pero busca tu trabajo, pues, también. Y, miren, hay que tener... No hay que tener apego a las cosas. Yo creo que en todo aspecto de la vida uno no tiene que tener apego a las cosas. Y todo cumple su ciclo. Yo, como Ferdinand Álvarez, en su momento cumpliré un ciclo en la política. Y, mire, también me retiraré, pero mi anhelo y mi sueño es haber contribuido con un granito arena. Porque somos uno en un océano. Y saber que puedo caminar con la frente en alto. ¿Quisieras ser presidente? Todos soñamos en el país con ser presidente de la República. Todos tenemos esos sueños, ¿no? Pero siempre tenemos que estar en los espacios donde seamos útiles y no importantes. Exacto. Es la diferencia entre la utilidad y la importancia. Muchos se marean. Ajá. Cuando llegan a la política creen que tocan el cielo y ya miran hacia abajo a los demás. Cuando, mire, somos militantes todos. Y tenemos que estar, al menos, en este proceso político, somos así. Estamos donde seamos útiles, no importantes. El que quiera ser importante, mire, que busque otros espacios. Y así nos ha enseñado nuestro máximo líder. Y es el respeto que tenemos siempre. Donde seamos útiles, ahí estaremos. Claro. Ferdinand Álvarez Zambrano. Y ahí el Zambrano es Manaba. Álvarez y Zambrano Manaba. Por todos lados. Claro. Entonces, Deschones, uno de los lugares más lindos donde se come espectacularmente. Y vienes a Guayaquil. ¿Qué es lo que te deja Manabí? O sea, ¿qué es lo que te dejó hasta este momento Manabí en ti? Ser una persona luchadora, aguerrido. Yo, vemente, para defender las causas. Sobre todo, defender a quienes uno quiere. Siempre digo, sangre Manaba va a correr toda mi vida por mi vez. Pero a Guayaquil lo llevo en mi corazón. Guayaco de corazón. Amo esta ciudad más que nadie. ¿Qué es lo que más te gusta de Guayaquil? Estoy agradecido siempre de esta ciudad. Esta ciudad nos abrió los brazos. Esta ciudad nos acogió a mi familia y a mí. Esta ciudad nos dio una segunda oportunidad porque en Manabí, con el feria bancario, lo perdimos todo. Nos venimos con una mano adelante y otra atrás a subsistir. Y esta ciudad nos dio una nueva oportunidad. Y mire, ya nos hemos quedado. Yo tengo ya 35 años de edad. Ya aquí en Guayaquil, bueno, aproximadamente 25, 26 años, si mal no me fallan las matemáticas. Ya llevo... Es mi vida, mi vida la hice en Guayaquil. Claro. ¿Y cuánto tiempo fue que viviste en el... Bueno, le dicen el suburbio, ¿no? Pero por allá, por el sur. Desde los 11 años de edad hasta los 25 años de edad. ¡Un montón! ¡Claro! 25, 26 años de edad, exactamente. ¡Claro! Hasta los 26 años viví en el suburbio. Y esa parte, o sea, lo digo chévere porque cuando yo trabajaba en un medio de comunicación, siempre íbamos por ahí. Qué pena que no me sé el número de la calle, pero el tiburón es un buen lugar para comer, se lo juro. En Capitanas era... Decía mi camarógrafo que era la 13 o la 12, algo así. Pero son barrios que tú los ves que en la tarde cierran la calle y juegan fútbol. Hay vida. Y juegan boli... Hay mucha vida. Hace poco fuimos a grabar ahí y también se juegan afuera, no sé, cartas y el otro. O sea, se siente ese barrio, pero que yo sí siento que últimamente también se ha perdido, no ahí, sino en todos lados, la sensación de barrio, la sensación de calle, de gente, por el temor que hay en el tema de la inseguridad, ¿verdad? Es que, a ver, los procesos... Ahora, en este momento, vivir en esas zonas sería complicado. Es bastante peligroso. Yo lo visito igual, ¿no? Yo lo visito porque, por ejemplo, mi madre igual las compras da bien clase donde el señor de la tienda, que lastimosamente lo mataron también, fue víctima de la delincuencia. ¿Pero por qué por no pagar por la vacuna y eso? Dicen que fue por vacuna, sí. Ay, no. Dicen que fue por vacuna, se quedó su esposa y sus dos niñas, y el señor también de la carnicería, también le seguimos comprando ahí mismo. O sea, no dejamos, no dejamos nosotros el barrio, tenemos grandes amigos ahí, nos enteramos de todo lo que ocurre. Es triste lo que pasa porque el tema de las vacunas los ha afectado a todos los negocios. Unos han cerrado, de la carnicería que es mi gran amigo José Luis me decía, yo creo que también me voy a tener que ir porque esto ya no da más. O sea, o es mi vida, o él va a trabajar un día, otro día no va. Son cosas que pasan, o sea, realmente están ocurriendo. Lo que pasa es que, mire, cuando tú no tienes amor por el país, no te importa eso. Que hay cómo combatirlo, por supuesto que hay cómo combatirlo. Que hay cómo luchar y erradicar eso, por supuesto que hay cómo luchar y erradicar. Que podemos soñar con nuevamente ser el país más seguro, o el segundo más seguro de América Latina. Por supuesto que podemos hacerlo. Si ya lo hicimos una vez, Alondra, y ahí regresamos un poquito al tema de la Asamblea. Con la misma normativa que había cuando llegó Guillermo Lazo, en el gobierno de la Revolución Ciudadana se combatió la delincuencia. Llegamos a ser el segundo país más seguro de Latinoamérica. Así se lo dejó hasta la época que llegó Lenín Moreno. ¿Qué ocurrió? Destruyeron y eliminaron el Ministerio Coordinador de la Seguridad. Destruyeron el Ministerio de Justicia. Al Ministerio del Interior le dieron otras funciones, aparte de las que propiamente tenía. Y eso constituyó aún una destrucción de la estructura del Estado como estaba conformada y como se la dejó en la Revolución Ciudadana. ¿Cuál era la diferencia cuando estaba el presidente Correa, cuando estaba Lenín Moreno y ahora que está Lazo? Sencillo. Habían indicadores de gestión en el sistema de justicia. Habían indicadores de gestión en el sistema policial. Habían indicadores de gestión en todas las instituciones. Y sobre eso, en materia de seguridad, ¿qué hacían? Se sentaba el Ministerio Coordinador en materia de seguridad, el Ministerio de Justicia, la Secretaría que había de Rehabilitación Social, que estaba también con el Ministerio de Justicia, Consejos de la Judicatura, Fiscalía, en una mesa donde hablaban, ¿qué hablaban? sobre el tema de seguridad y decían, a ver, ¿cuáles son los más buscados que tenemos en el país los que están causando desastres? Zulano, Futano, Mengano. A ver, Consejos de la Judicatura. Sin meterse en cuestiones jurisdiccionales, pidiendo resultados nada más. ¿Y cuando dicen que metieron la mano en la justicia? Es que esa es la gran, llamémosle inocentada de los que hablan también, porque hablan porque el aire es gratis. Una cosa es que tú, como estructura, como jefe de Estado, necesitas saber qué ocurre en el país y necesitas que las instituciones, en el cumplimiento de sus funciones, cumplan precisamente con esas funciones que están encomendadas en esta Constitución. Y por eso es que siempre la cargo, cuando dicen, no, es que le metieron la mano a la justicia. No, señores, aquí en la Constitución está. Como primer jefe de Estado, tú tienes que saber qué ocurre en el país y ordenar la estructura del Estado. Yo no le, nunca se le decía a la Fiscalía, Fiscalía, usted tiene que formularle cargo a fulano, sultano o mengano porque yo lo digo. No, sino Fiscalía. A ver, aquí hay, me dice la Defensoría Pública y la Policía que aquí está y que se detuvo a una de las personas más buscadas. Resulta que han pasado ya un año y el señor no tiene sentencia. Consejo de la Judicatura. Claro. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no está el señor con sentencia? No es que la Policía a mí no me ha enviado el informe de pericial de ni sé qué. Ahí estaba el comandante de la policía. Señor comandante, ¿por qué usted no la ha enviado a la Fiscalía? Necesitamos que ese caso se resuelva. No le estaba diciendo, necesitamos que ese caso lo resuelvan así. Necesitamos que eso se resuelva. Ya. Pero si había las pruebas suficientes para condenar a un delincuente, esa era precisamente la estructura de Estado que se necesita para luchar frontalmente, donde se reunían cada semana, dicho sea de paso también, y ahí había un liderazgo. Y por eso, quienes estaban señalados como los grandes cabecillas, estaban tras las rejas. Y había un sistema de rehabilitación social que funcionaba. Habían indicadores. Ahora, si usted le va a preguntar al Consejo de la Judicatura si tienen indicadores, no hay indicadores. Fiscalía, tampoco hay indicadores. Concursos para que exista la recategorización tanto de jueces y fiscales, tampoco hay. Evaluaciones de jueces y fiscales, tampoco hay. ¿Qué se necesita? Hacer evaluaciones, hacer la reestructuración del sistema de justicia. ¿Eso es meterle la mano a la justicia? No, eso es hacer funcionar las instituciones. Eso es el bienestar para el país. Con indicadores podemos decir, bueno, en Guaya se capturaron 5.000 personas. De estas 5.000 personas, resulta que han pasado ya dos años y 4.999 están sin sentencia. Está fallando algo en el sistema de justicia. Pero, por supuesto, que hay que tomar frente, control sobre eso. Pero, por supuesto, ¿quién tiene que responder? La judicatura en su ámbito administrativo, la justicia, hablando del sistema de la judicatura con la policía, el Consejo de la Judicatura con los jueces, que tiene que entrar a operar, entrar a actuar. Pero, por supuesto, que los jueces que no han resuelto esos casos tienen que ser sancionados en el ámbito administrativo del cumplimiento de sus funciones. Pero, por supuesto, eso es lo que hay que hacer porque lastimosamente la ciudadanía ahorita no cree ni en la justicia, ni en el sistema de estructura del Estado. No cree en la policía, pero es natural el desgaste porque no vemos resultados. ¿Y usted cree que haciendo esto que usted me acaba de decir, ¿se puede resolver en alguna medida el tema de la seguridad? A ver, es estructural. Es estructural y mencionaba a todas estas entidades porque todas estas entidades tienen que ver en la lucha contra la delincuencia. Pero aquí hay un mal que tenemos que atacar porque cuando no existe desarrollo social en un país, los indicadores de inseguridad inmediatamente suben, se elevan. Y eso no lo decimos nosotras. Y mucha gente dice, no, ¿qué es esa mentira? No, no lo decimos nosotros. Eso lo dicen los organismos internacionales que miden a todos los países. Y lo dice la historia en general. Lo dice la historia, de verdad, aquí en el país. No es una ciencia, es una cuestión que está ahí y es palpable. ¿Qué es lo que hay que hacer a Londres? Es un mal principal con el que también tenemos que luchar. Contra la extrema pobreza y la pobreza. Generar desarrollo social en el país. Esto es, que el sistema de salud funcione en beneficio de los ecuatorianos. Que el sistema de educación funcione. Que existan más alumnos, que las universidades tengan más cupos, que haya más profesores, que el nivel de educación sea muy bueno. Que los jóvenes tengan acceso a becas. Que existan los intercambios. Eso es generar desarrollo social. Cuando luchamos también contra eso, estamos luchando contra la delincuencia. Pero, ¿qué vemos ahora, Alondra? Escuelas que fueron construidas en la época de la Revolución Ciudadana. Cerradas, convertidas en potreros, convertidas en guaridas. Asimismo, UPCs que fueron construidas en la época de la Revolución Ciudadana. Actualmente cerrados, deteriorados. La policía no tiene condiciones para trabajar. Chalecos no tienen, no tienen municiones, armamentos. ¿Qué es lo que pasa? La delincuencia actúa de forma estructurada y organizada. Y el Estado, que tiene que funcionar de forma estructurada y organizada, no lo hace. Pero no lo hacen, ¿por qué? No lo hacen por odio. Y ahí es cuando les puede más el odio que el amor al país. Porque usted y yo podemos tener diferencias como políticos. Pero si nos sentamos en una mesa a ver el bienestar del país, en ese momento lo que prima es el interés común, no el interés personal de los partidos políticos. Pero cuando nosotros, y aquí viene también otra reflexión. ¿Nos sentamos nosotros como asamblea, como proyecto de la Revolución Ciudadana, en mesas con el gobierno nacional, proponiendo soluciones? Sí, no una vez, varias veces. Nos sentamos, una de las soluciones que decíamos, recuperen el Ministerio de Justicia, recuperen el Ministerio Coordinador de Seguridad. Y con eso ustedes inmediatamente empiezan a hacer que la estructura como tal de la lucha contra la delincuencia funcione. Porque van a tener indicadores, van a saber dónde tienen que atacar. Y decían, bueno, sí, es verdad. ¿Y lo hicieron? No, no lo hicieron. Porque decían que las soluciones venían de la Revolución Ciudadana. No, las soluciones vienen de un proyecto político que le brindó bienestar al país. ¿Y realmente así se tomaban las decisiones del gobierno? O sea, si la propuesta era de la Revolución Ciudadana o del Partido Socialistiano o lo que sea, no. No tenía cabida. No tenía cabida. Esa era la realidad. O sea, gobernaron con las vísceras. O sea, era una cosa de gobernar. Con el odio. Con el odio. ¿Y qué pena esto, no? Porque una persona que se prepara, siempre dicen, una persona que se prepara por años. Por años. Para ser presidente. Porque lo único que le faltaba, porque dinero tiene, aquí y en otros lados. Dinero tiene. Tiene bienestar, tiene privilegio, tiene a sus hijos estudiados. Y una persona que se prepara porque la única muestra y lo único que le quedaba de vanidad era ser presidente. Y que llegue y no sepa. O sea, yo me imagino que él, si tiene algo de vergüenza, debería estar en ese momento diciendo, Dios mío, ¿qué pasó? Porque que ni haya podido completar su periodo. Y espérese, Fernanda, porque el 2005 dice que van a volver. 2025. Que van a volver. O sea, eso es ya no tener cara. A ver, menos que en las ciudadelas donde viven le pongan Palacio Carondelet. Claro. Porque ni ahí creo que quedan. Miren. Claro. Y esto en sentido un poco sarcástico. Y no es bueno porque la desgracia nos está desangrando. Después de Lenín Moreno decíamos los ecuatorianos que no había nada peor que Lenín Moreno. Y nos equivocamos. Y nos equivocamos. Vino Lazo y le dijo, espérate. Que llegué yo. Aquí estoy yo y yo tengo que superarte. Y así fue. De hecho, ese es el único logro que hay que aplaudir, que superó a Lenín Moreno. Lastimosamente. Qué cosa. Mire, es como que él dijo todo lo que no debo hacer. Todo aquí. Esto es lo que no voy a hacer. Pero a mí me encantaría en algún momento entrevistar a alguien muy, muy cercano del gobierno. Porque quisiera saber qué pasó. Porque antes decían que sí que los asesores. Pero qué pasaba. Porque capaz y habían asesores buenos y él no hacía caso. O es que no habían asesores buenos. ¿Qué pasó? Yo todavía no entiendo cuál fue su forma de gobernar. Mira, hay una reflexión muy sencilla para nosotros. Ellos se dedicaron a destruir sobre lo construido. Cuando lo sencillo, lo práctico, lo pragmático era seguir construyéndolo sobre lo que ya estaba construido. Mejorar lo que ya estaba construido. Darle mantenimiento a lo que ya estaba construido. Alondra, en serio. No era difícil. No. Estaba. La estructura estaba armada. Era seguir funcionando con lo que ya estaba construido. Pero, ¿qué hicieron? Destruir sobre lo que ya estaba construido. ¿Por qué? Por odio. Sí, pero ya. Vamos a darle el beneficio. Si ellos hubieran destruido y vuelto a construir, pero de mejor manera, cualquiera se lo hubiera aceptado. ¿Me entiendes? O sea, está bien. Tú quieres destruir. Tú quieres que la gente piense que tú fuiste el que arreglaste al país. Dale, vamos. Pero arréglalo. No destruyas y realmente no hagas nada. Sí. O sea, porque ahí fue el problema. Está bien. Si usted quiere descorreizar, como decía, no sé qué, haz un mejor registro civil. Ya, dale. Si tú quieres, haz mejor que te entreguen el pasaporte en 20 minutos, tú como te entregabas o no. Pero nos encargaron de decir, vamos a descorreizar y nunca hicieron nada mejor. Eso yo lo decía en un análisis hace poco. Pero si no querían que Correa volviera, si no querían que la imagen de Correa todavía sobreviviera en el país, hagan las cosas mejor, porque en un momento sí fue, sí fue así. Con todos sus pros y todos sus contras, que se puede hacer mil primeras citas en eso, pero lo hubieran hecho mejor y no pasó. No pasó. Es que por eso, mira, lo que sucede es que el tiempo que se prepararon, se prepararon para llegar y pretender destruir a un proyecto político y no ayudar al país o no construir un mejor país para los ecuateranos. Que no te gustaba cómo estaban las escuelas, bueno, construye otras como te hubieran gustado. Que no te gustaban cómo estaban los hospitales, bueno, bríndale una mejor estructura a los hospitales, como tú bien dices. Pero a ellos no les importó eso, nunca les importó eso. Les importaba solamente destruir un proyecto político. Y lo que no sabían era que mientras intentaban hacer eso, mucho más nos daban la razón. Y la ciudadanía recordaba con mucho cariño lo que se hizo en la Revolución Ciudadana. Nosotros que hemos recorrido Tenguel, varios sectores del distrito, en lo que es la parroquia Ordaneta, Leta, Méndiga y García Moreno, conversando. El distrito es bastante grande, porque tiene tres cantones y 17 parroquias entre urbanas y rurales. Hemos visitado también Puná, un sector que se llama, ajá, hemos visitado Puná. Y mira, la ciudadanía, por más, unos señores, y ahí da mucho gusto cuando dicen, oigan, yo no voté por la Revolución Ciudadana. Y de verdad, es la primera vez que voy a votar por la Revolución Ciudadana, porque ustedes tienen razón. Con Correa estábamos mejor. Es indiscutible y necesitamos un líder así ya que regrese pronto. Eso no lo puedes borrar de la conciencia ciudadana. Y hay muchos sectores también perjudicados. Ahora que mencionaste Puná, Puná tiene a los pescadores también, y es muy difícil lo que pasaron ahí. Hace poco hubo un temblor, si no me equivoco. Y Puná quedó también destruida, muchísimas casas de pescadores ahí quedaron destruidas. Y hay un reportaje, Ferdinand, que es dolorosísimo, porque en Puná tienen que hacer, pero gastar, no sé cuántos dólares diarios en estas canoas, en estas embarcaciones. Canoas no son, son... Lanchitas. Las lanchitas, sí. Y tienen que hacer todas estas peripecias, pagar, para poder acceder a un centro de salud. El tema de la educación, niños que no van a estudiar precisamente por eso, donde todavía el servicio de agua o de electricidad no llega. O sea, estamos hablando que es Guayaquil. O sea, que es Guayas, que está ahí mismo, que está a nada, a minutos de donde estamos nosotros ahora. O sea, y el Golfo de Guayaquil, o sea, es todo eso. Y yo digo, ¿cómo es posible, en 2023, que esto esté pasando? Mira, Puná vive una extrema pobreza. ¿Extrema? Puná, la gente piensa que Puná solamente vas a la cabecera parroquial. Sí. Y ahí es Puná. No, Puná tiene Puná Vieja, tiene Bellavista, Puné Puerto Roma, tiene varios sectores que están un poco alejados y olvidados también de los gobiernos. Donde hemos visitado, nos comentan, el único presidente que nos visitó aquí fue el presidente Rafael Correa. El único presidente que aquí nos dio obra fue el presidente Correa. Claro, existía luz, existía un subcentro con medicinas y médicos que funcionaban. Ahí me encontré a varias personas. Y mira, una de las cosas más tristes cuando te encuentras a personas que son con capacidades especiales o tienen a sus hijos con capacidades especiales, y le preguntaba, bueno, ¿y dónde los están atendiendo? No, no estamos, porque tenemos que irnos hasta Guayaquil. No pueden. Y a veces no tenemos para el pasaje. Pero ¿saben por qué a veces no tienen para el pasaje a Londra? Porque los pescadores artesanales tienen tres colores de banderas ahí. Negro, rojo y blanco. Cada uno responde a bandas criminales. Y ellos tienen que pagar semanalmente para poder salir a pescar, para poder trabajar. ¿En serio? Hemos regresado al país de que cuando tú trabajabas para sacar a tus hijos adelante, ahora tienes que pagar para poder trabajar. ¿Y cuando dice lo de las banderas, que es como una seña? Es la identificación. Quien no tenga ese color de bandera, lo secuestran, se les llevan los motores, se les llevan la pesca, se les llevan todo y los dejan amarrados y los tiran al agua. ¿Es en serio? Esa es la realidad de lo que se vive en Punah. Y eso es lo que antes ellos decían cuando estaba el gobierno del presidente Correa. Aquí teníamos una lancha nosotros con militares de las Fuerzas Armadas. No, no hay nada ahora. Y ahorita dicen, no tenemos ni la lancha. Hay dos personas que son de las Fuerzas Armadas. Dicen, pero ni ellos tienen cómo defender si nos van a defender a nosotros. Dios mío. Es una realidad. Y eso también está pasando. Alguien me contaba en Montesinaí, y también lo vimos en las noticias, y en Montesinaí, bueno, estoy hablando de Montesinaí, pero hay muchísimos lugares también donde les marcan las casas, con color, o esta casa está siendo vigilada, y uno piensa que es, hay la vigilancia comunitaria, y no. O sea, vigilada es para que le des dos dólares al día, gente que no tiene ni un dólar para comer. Entonces los pescadores tienen eso, o sea, por bandera, las bandas, y, ay Dios mío. Tienen que pagar para poder salir a trabajar. Esa es la realidad. Entonces, ¿qué anhelan estas personas? Que muchos de ellos, ellos nos decían, muchos de ellos, oye, nosotros no votábamos, pero esta vez, créanme, vamos a votar, queremos que regrese Correa, queremos que ustedes regresen, queremos ayúdanos, ayúdenos, por favor. La gente clama ayuda. La gente está desesperada. Y una persona dijo, mire, yo dejé la actividad pesquera, me estoy dedicando a la agricultura, porque ya no tengo, ya no puedo salir a pescar, pagar 30, 50 dólares semanales, cuando a veces no hay pesca, no podemos. Esa es la triste realidad, que el gobierno nacional lo sabe, pero por supuesto que lo saben. ¿Acaso la gente no ha ido? Nosotros en la asamblea recibimos a muchas personas de PUNA para que expongan esa problemática. ¿Ustedes, tú crees que hicieron algo con eso? Nada. Nada, no hicieron nada. Y nosotros ahora que fuimos, el fin de semana pasado, lo vivimos. Habían dos personas de las Fuerzas Armadas, nada más. Y de ahí, tú veías las lanchas de los pescadores artesanales, cada uno tenía en su motor puesta un color de camiseta. Esa es la realidad. Entonces, mira, decimos nosotros, podemos soñar con un país seguro, pero por supuesto, nosotros ya lo hicimos una vez, una lucha estructural, no va a ser fácil. Los días que estamos viviendo como país son difíciles. Y ahí es donde nosotros le decimos a todos, resistamos un poquito, falta poco. Sabemos cómo hacerlo. Va a ser difícil y vamos a tener que unirnos como ecuatorianos. Pero este mal no tiene por qué encerrarnos. Si nos encerró una pandemia, ahora nos está encerrando la delincuencia. Pero frente a ese mal tenemos que luchar. En Durán, particularmente, lo que viven, siete de la noche ya tú no ves negocio abierto, lastimosamente. Durán es un caso extremo. Todos los días ves muertos y más muertes y ves muertes. Hacen operativos en las líneas principales o en las vías principales. Cuando sabemos y tienen identificado dónde está el problema, dónde radica. Y sobre eso, ¿qué tienes que tratar? Claro, para las personas que no conocen Durán y que puedan ir a recorrer, o sea, eso en la tarde-noche o en todo el día, pasas por cualquier lado, por el recreo, por primavera, por todos estos lugares como ciudadelas que hay y ves a jovencitos con ladrón en la mano y no te estoy hablando a uno que se presentó en el parque a fumar marihuana, no, no, no. Te estoy hablando de la heroína, de todo así, pero están desgastados, están como zombies y los ves. Y además los identificas, los identificas porque ya están completamente destruidos. Ves cómo venden, ves todo esto. Y Durán tiene un problema de años en este sentido. Me acuerdo cuántas intervenciones en el Cerro Las Cabras. Yo me acuerdo de estar en una con policías y las bolsitas estas, los canguritos llenos enteros de droga y de monedictas y no sé qué. ¿Cuántas intervenciones? Y sigue Durán para nada dándole seguridad a la gente y es terrible. Hoy día veía que las bandas criminales están captando menores de edad. Pero ya hay una cifra que tiene el gobierno nacional. ¿Pero qué pasa, Alondra? ¿Por qué sucede esto? Si tenemos nosotros escuelas cerradas que no están funcionando y los niños no tienen acceso a la educación, los padres no tienen para trabajar, no hay trabajo, en la familia falta para poder comprar el pan, son presas fáciles de la delincuencia. Ese mal es el que tenemos nosotros que entrar a atacar, darle dignidad a la ciudadanía, devolverle a las niñas, a los niños, a los jóvenes esa oportunidad que puedan ellos poder estudiar, poder trabajar los jóvenes, que puedan tener acceso a créditos universitarios, porque ahí tú los rescatas realmente de las garras de los criminales. Mientras tanto, lastimosamente, eso no va a terminar y son presas fáciles. Es triste. Estaba buscando aquí, y es justo 1.326 niños dejaron las aulas para unirse a bandas, según la Policía Nacional. Dice que según estos datos, el número de detenciones a menores de edad involucrados en delitos incrementó. Entre enero y junio de este año, 1.326 niños y adolescentes, con edades comprendidas entre los 12 y 17 años, fueron capturados por la institución. O sea, los delincuentes captan a los estudiantes ofreciéndoles retribuciones económicas atractivas para su edad. Yo, esto, si hay algo que duele más en la vida, o sea, y si alguien que tenga conciencia social, no me importa de qué partido sea, no sé, si alguien tiene realmente conciencia social y ve esta noticia, es para llorar. Sí. Y esta es la cifra que maneja la Policía Nacional. O sea, fuera de esto, extraoficialmente, son más. Claro, por supuesto. Son muchísimos más niños que no van a las escuelas, que además las madres no pueden llevarlos, o que no tienen acceso, que no tienen para pagar un uniforme, que no tienen nada, que no tienen nada. Y lo que hacen es, a ver, ¿cómo consigo dinero? No es como tú, que fuiste y te montaste en el bus y recogiste la plata. O que fuiste y trabajaste... O sea, no. Estos niños a veces no tienen ningún acceso. ¿Y qué es lo que hacen? La banda le dice, ven para acá, te empieza dando plata, y dice, bueno, aquí yo tengo un futuro. Mañana es el niño sicario, mañana es el joven, el hombre sicario, el hombre que está en la cárcel, el hombre que sale y vuelve a matar. O sea, es una cosa que sí da mucho dolor. Es que ahí es cuando decimos, no funciona la estructura del Estado y las bandas sí funcionan de forma estructurada, cuando el Estado es el que tiene que funcionar de forma estructurada. Lo mejor organizado son las bandas. Pero ahorita, por supuesto que sí. Claro. Y esa organización no existe en un Estado, no existe un mandatario que ponga frente a eso. Mire, y aquí yo les cuento una historia breve, en el Cristo Consuelo. Sí. Visitamos... Por si acaso, perdón, ahí vende un buen bolón también. Claro. Ahí al ladito del inglés en la esquina. Ahí está la señora. Señora Dalia, que le mando un beso gigante. Estas morenas, pero lindísimas, que hacen unos bolones gigantes. Pone carne purita. Carne pura, ¿no? Y el queso ahí está bueno. Es buenísimo. Siempre hablando de comida, así que perdón. Vamos a hacer, de hecho, nosotros en el distrito, vamos a ir visitando las huecas del distrito 3. Ya. Pronto vamos a ir a... Ahí pide. Ahí vamos. Miren, un chico, ¿no? Estaba en su casa, salió a recibirnos en su ventana, y yo le preguntaba qué necesitaba, qué crees lo que más requiere. Me dice, seguridad es de verdad, es lo más importante, ¿no? Dice, pero por ejemplo, yo quiero estudiar. Yo quiero estudiar, pero no puedo. Fui a la universidad y me pusieron tantos peros, la verdad. Y la gente necesita eso, los chicos necesitan eso, tener acceso a una educación. Y sí quieren. Y no es que no quieren, sí quieren. Sí quieren, sí quieren progresar. Porque, miren, hay estos políticos que creen que porque las personas viven en barrios marginales ya están condenados a estar una vida ahí. Miren, yo me crié en un barrio marginal, yo me crié en un barrio suburbano. Y tuve amigos que lastimosamente cayeron en malos pasos. Pero, miren, yo salí adelante. O sea, yo pude. O sea, y si yo pude, ¿por qué muchísimos jóvenes ahí no pueden también? Pero cuando brindan oportunidades, cuando ves realmente que tú como ciudadano, como joven, tú le importas al Estado y que el Estado está pendiente de ti. Porque si tenemos, va un joven que lastimosamente sufre un accidente o está jugando pelota en la calle y sufre una fractura y va a un hospital y casi que el médico le dice te hago un favor para poderte atender. Sí, claro. Porque le mereces. Ese joven, ese joven obviamente se va a sentir frustrado, atacado, resentido, mal, con tristeza. Pero si en la época de la Revolución Ciudadana era diferente. O sea, te recibía el médico, la enfermera y te brindaba una atención digna. La atención digna en los servicios públicos no es un favor. Es una recompensación que le hace el Estado hacia el ciudadano. Bien o mal ese joven, luego de unos años va a pagar impuestos. 5, 10, 15, 20, 1 millón, lo que sea. Pero va a pagar un impuesto. Y es el Estado en el que se tiene que encargar de retribuirle con una atención digna a las diferentes instituciones. Eso es lo que necesitamos. Eso es lo que no tenemos y eso es lo que, insisto, cuando yo converso con la ciudadanía les digo, a ver, no les prometemos nada. Pero lo que sí nosotros sabemos es cómo erradicar la extrema pobreza, la pobreza, acortar esas brechas, cómo luchar contra la delincuencia, cómo brindar un mejor sistema de educación, cómo brindar un mejor sistema de salud, cómo brindar que los jóvenes tengan acceso a la educación de calidad, de calidez, y que además tengan oportunidades para las becas y puedan hacer intercambios. Eso sí sabemos cómo hacerlo. Y eso es la... Y lo digo, o sea, como ecuatorianos, creo que tenemos una última oportunidad como país para recuperar esta patria que está siendo atacada y está moviendo un momento durísimo. Durísimo. Esta oportunidad que tenemos es histórica. Así es. La vida y Dios nos puso esta oportunidad y creo que ahora vamos a tener esa conciencia un poco más arraigada para regresar. Gracias. Seguimos hablando con Ferdinand Álvarez, candidato a asambleísta por la Revolución Ciudadana del Distrito 3. Así que suscríbase en este momento si no lo ha hecho y nos está viendo. De repente llegó Ingobernables y dijo, a ver, ¿qué es esto? ¿Qué canal es este? Vamos a suscribirnos en este momento que es totalmente gratuito y así le pueden avisar cuando tengamos contenido para ustedes. Pero también puede ser parte de nuestras membresías, la de Primera Cita 5,99 al mes y la de Ingobernables 9,99 al mes. Además ponga like, comparta y comente que para nosotros es muy importante que usted esté activo. Estaba, tú me comentabas sobre cómo desde la universidad viste este proyecto político que es la Revolución Ciudadana, etc. Y yo estaba buscando de ti en el buscador de Google. A mí siempre me gusta eso porque siempre sale... Hay de todo, ¿verdad? Hay de todo. Exacto. Y entre otras cosas... Como hacer el pan. Claro. Entre otras noticias asambleístas dice Ferdinand Álvarez denuncia a Parísio Caicedo. Sí. También hay muchas noticias aquí sobre ti y de hecho fuiste uno de los asambleístas que yo más recuerdo porque era de los que más hablaban, los que más estaba presente. Aquí dice Almeida y Álvarez ahora quieren intimidar la justicia. Ojo. Esto es cuatro pelagatos. Y hay otro que es el primer... Ah, me querían bastante. Claro. Pero es muy chistoso porque el primero que me sale es este. Dice, y lamento mucho tener que repetir el titular, pero yo he comentado sobre esto. Dice, los estúpidos del correísmo funcionan a control remoto y este cuatro pelagatos de Payares también dijo las estúpidas del correísmo. Sí. Le ha dicho imbéciles, ha sido muy racista también. Incluso ha hablado de Paula Cabezas. Ha hablado de mí. Un montón de cosas. Y ahí el párrafo, y me río porque dice, este mecanismo de desecho y cacería se significó el miércoles por la tarde durante casi dos horas en la Comisión de Transparencia de la Asamblea presidida por el rabioso correísta Ferdinand Álvarez. Porque yo me río porque el más rabioso, el que más de rabia tiene es el que está escribiendo el artículo. Pero todos estos artículos y todo lo que... Y además habla de Pamela Aguirre, de Esther Cuesta, de todas las demás, ¿no? Y después tiene este artículo donde dice que ustedes quieren intimidar a la justicia y todo lo demás. ¿Cómo ves el papel que ha tenido este tipo de prensa, no es toda la prensa, este tipo de prensa, con mucha rabia, rabiosos de verdad, que necesitan la inyección, pero yo pensé que la rabia ya estaba ya erradicada de alguna forma, pero sí necesitan esa inyección. ¿Cómo ves esta prensa que se ha encargado también en los últimos años de ser parte de un gobierno que ha tratado de polarizar, de deslegitimar, de invalidar todo lo que en su momento se pudo hacer bueno? Nefasto y vergonzoso. Ellos pasarán a la historia junto al gobierno como lo más vergonzoso y nefasto que ha tenido el país. Ellos ahogan en su propio odio. Sí. Se han ahogado en su propio odio. Tanto así que, mira, se vieron obligados a cerrar el medio diciendo que por cosas, que por otros motivos, cuando realmente no eran esos los motivos, sino que eran otros, a cerrar el medio. Mira, el odio ahorita, nosotros no tenemos cabida para el odio. Ahorita tenemos que llegar, sentarnos, resolver lo más importante para el país que es en materia de seguridad, en materia de educación, salud, pero lo importante es recuperar la paz y la seguridad del país. Luego que hagamos eso, nosotros vamos a tener tiempo para cualquier otra cosa. Pero el odio, para el odio no hay cabida ahorita. Sí, hay que generar una justicia política y una justicia ordinaria sobre quienes han destruido el país. Porque tampoco podemos olvidar y la justicia ordinaria va a tener que actuar. Y la justicia en materia política también, hablando sobre el castigo propiamente desde la Asamblea, también va a tener que actuar. A mí, mira, en la Comisión de Transparencia, a los funcionarios del gobierno no les gustaba desfilar. Porque primero iban a encontrar una persona que no tenía un precio, que no vendía sus principios y sus valores, jamás los puso en negociación ni en tela de duda. Y, sobre todo, que teníamos la capacidad, porque cuando nos sentábamos, no nos sentábamos ni a improvisar, ni a ofender, ni a inventarnos cosas que no existían. Nosotros hablábamos sobre hechos reales. Y sobre eso sí, yo tengo que decir, siempre he sido vehemente para defender las causas que considero que son justas, las causas justas y defender sobre todo a los ciudadanos que ahí me pusieron. Porque para eso me pusieron, para trabajar por los ciudadanos. Y eso les incomodaba y por eso a veces no querían desfilar y quedaban en vergüenza y ahí tenían que salir este tipo de medios para defenderlos. Sí, tienen que hacer algo. Ferdinay, ¿qué pasó con Aparicio Caicedo? Un día me preguntaba un amigo, dice, ¿te olvidas? Te digo, no, las causas no prescriben. Si él cree que la investigación previa puede durar solamente un año, no, está equivocado. El delito por el cual lo denuncié es hasta dos años. ¿Cuál es el delito? Yo a Aparicio lo denuncié por delincuencia organizada en su momento. Ya. ¿Por qué? Recuerden quién... A ver, el gobierno nunca le interesó poner superintendencia de bancos. Y nosotros fiscalizamos ese proceso de la superintendencia de bancos. ¿Por qué no le interesaba poner? Porque ahí se esconden los más oscuros intereses de quién está actualmente gobernando en el país, porque su negocio o su giro de negocio habitual es precisamente la banca. ¿Y quién metió la mano dentro del Consejo de Participación Ciudadana en aquel momento fue Aparicio Caicedo, que recuerden ustedes? Fue público que hizo una llamada a quien estaba participando para la superdebancos, lo amenazó, le dijo, mira, si tú no renuncias en un determinado tiempo, vas a ver lo que te vamos a hacer, bla, 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 bla. Sí, sí. Y los mensajes de textos que habían, conversaciones entre Aparicio y la señorita Sitchell, Karen Sitchell, y donde ellos dominaban quiénes iban al Consejo, quiénes no iban, quiénes conformaban las comisiones ciudadanas, quiénes confirmaban las comisiones integradas por instituciones del Estado. Entonces, yo lo denuncié y hay personas que me dicen, ¿qué? ¿Ya te olvidas de Aparicio? Le digo, no, es que esa causa no prescribe, eso es lo que, o sea, tiene su tiempo de prescripción, pero no prescribe en el tiempo que él ha creído que prescribe. Entonces, hay tiempo todavía, lastimosamente, ahorita, la fiscalía no ha respondido en los tiempos que la ley así le obliga y esperemos y esperemos, pues ya con una justicia independiente, una justicia independiente, una justicia objetiva, ahí sí que actúe de forma inmediata frente a lo que hemos denunciado. Yo denuncié y lo puse, mire, como abogado que era en mi libre ejercicio, yo ejercía la actividad también en materia penal, la conozco, entonces fue una denuncia muy bien estructurada, pero de parte de la fiscalía pues ahí hemos tenido cierto retraso. Uno, pero te está lloviendo, de repente hablamos a Paricio Caicedo y cayó el diluvio aquí. Será buen agurio para mí, no para él. Qué tremenda lluvia, es que Guayaquil hace muchísimo, pero muchísimo calor y evidentemente estamos en las puertas de un niño. Eso, mira, aprovechémoslo del tema de la lluvia para hablar sobre el niño y la inoperancia todavía del gobierno que no tiene realmente un plan de gestión de riesgos, ¿no? No hay un plan de contingencia, no lo tuvo cuando hubo lo de Alausí, ¿recuerdan ustedes? Mire, eso fue anecdótico porque yo lo hice también desde la comisión. No se reunía el COE, no se reunía el COE y junto con los ciudadanos de Alausí, con el alcalde, las autoridades locales y de los diferentes cantones que yo hice, llamé, por bueno, fue una decisión también, nació desde el pleno de la Asamblea Nacional mayoritariamente, mandaron a la comisión para que haga el proceso de fiscalización, convoqué a todo el COE en la Asamblea Nacional. En el pleno de la Asamblea Nacional estuvo todo el COE, estuvo la ciudadanía, estuvieron los alcaldes, estuvo el prefecto de la provincia y les dije, bueno, aquí estamos todos, veamos aquí las soluciones. Hay recursos, no hay recursos, cuándo van a ser ejecutados, cuándo van a responder a la ciudadanía, todo eso. Nunca hubo solución a lo otro. Eso es lo más triste. Eso a nosotros no nos llena de orgullo, no nos alegra, porque a nosotros no nos importaba si era del Gobierno Nacional, si era de la Asamblea. Lo que nos importaba es que la ciudadanía se sienta atendida. Familias que iban llorando, suplicando ayuda al gobierno, no les brindaban la ayuda suficiente y necesaria. ¿Qué debe hacer ahora, de frente a un niño? Y lo que nosotros, bueno, Luisa y Andrés, ya lo han dicho en algunos espacios, ya existen, ya se están conformando planes de contingencias que son importantes también, haciendo reuniones con organismos internacionales para estudiar el comportamiento del océano también, que es importante para saber qué va a pasar después. Claro. Porque la mejor, tanto en materia de seguridad y en todo tipo de actuación como Estado gubernamental, es la prevención. No es solamente luchar contra lo que ya está pasando, es la prevención. Y esa prevención, ya Luisa y Andrés se están preparando con planes de contingencia, reuniéndose con organismos internacionales para estudiar el comportamiento también del océano, saber cómo va a estar también las aguas, porque frente a esto, no solamente es que nos vamos a afectar si nos llueve, si nos inundamos, sino que se afecta la pesca artesanal, que es muy importante. Si los pescadores no van a tener cómo pescar dentro de las 8 millas que tienen, cómo van a vivir. Eso es un plan de contingencia para los pescadores. Si no van a poder pescar dentro de las 8 millas en la época del niño porque el comportamiento del océano no va a permitir porque los peces van a irse más adentro, entonces tenemos que tener un plan de contingencia para los pescadores. Hay que tener un plan de contingencia para los agricultores, hay que tener un plan de contingencia para que no existan especulaciones. Hay que tener ese tipo de planes para luchar, pues para saber cómo prevenir y cómo luchar ya en el momento en que es irreversible. El hecho de que ya estamos frente al niño, cómo luchar frente a eso. Entonces, ya Andrés y Luisa lo han dicho en otros espacios también que ya los planes se están desarrollando, pero eso es lo importante. Nosotros no solamente que luchamos contra lo que ocurre, sino que se previene. Y eso hay que hacerlo también en materia de seguridad y en materia de salud, en materia de educación, frente a todo eso de lo que existe. Bueno, quiero conocer al nivel personal porque creo que político tiene todo. O sea, usted tiene toda la respuesta, mira que viene con los libros, viene con datos, viene con todo, pero sí me gustaría también conocerlo más a título personal porque lo que decía yo al inicio, estamos acostumbrados a conocer al político siempre en política, pero no conocemos lo demás. Por ejemplo, si yo te pregunto ¿qué es lo que más te duele? No me hables de tema político, ¿qué es lo que más te duele en tu vida personal que te hicieran? Algo que te haga que tú digas, que te mande a realmente a la tristeza, al lado oscuro. La mentira. Sí. O sea, no tolero, la mentira y la inoperancia. Sí. Y en tu vida alguien te ha mentido que tú has dicho se acabó. Claro. ¿Sí? Por supuesto. ¿Mucha gente o poca? Mucha. Eso me ha permitido, eso me ha permitido. Fulanito, fulanito. Sí, la lista es larga. Pero eso me ha permitido madurar también. Sí. Eso me ha permitido madurar. ¿Y cómo sobrellevas esto? Cuando alguien te miente, ¿qué es lo que pasa? Cuando me mienten, para mí no hay retorno. Sí. La persona que te miente una vez te va a mentir igual después. Entonces, para mí no hay retorno. ¿Le cortas cualquier lazo de amistad, todo, todo? Mira, muchas veces el distanciarse y la ley del hielo es más que cualquier otro confrontamiento. Simplemente lo que decido es hacer un lado y saber, mira, hay una canción que un día me envió un amigo en la mañana del Puma que se llama Agradecido. Sí. Entonces, es súper chévere la canción y la letra. Entonces, yo la aplico, ¿no? Las personas que se quieren quedar, que se queden. Las personas que quieren que yo me quede ahí estancado, no me voy a quedar, tengo que avanzar y si quieren quedar, bueno, tienen que quedarse, pero hay que avanzar. El Puma, ¿sí escuchas el Puma? Pero por supuesto. Los terrícolas, escucho de todo. La cárcel, pero por supuesto. Claro, la cárcel es sin sin. Escucho de todo. Pero de verdad, pero de todo, de todo, por ejemplo, actual, antiguo, todas esas cosas. La gente, le digo, yo escucho vallenato, rocola, merengue, cachullapi, cumbia, todo, reggaetón, perreo, todo. ¿Y lo bailas todo también o qué? Soy buen bailarín. No. No le digo yo, lo han dicho las estadísticas. Las estadísticas, lo dicen. Claro, claro, las encuestas. Sí, soy buen bailarín. ¿De verdad? ¿Así le haces al baile? ¿Cuál es el género musical que más le haces al baile? Merengue y cumbia. El merengue. Y la salsita, aquí aprendí en Guayaquil. En Guayaquil aprendiste a bailar salsa. Por supuesto. Ya, pero así con vuelta y todo, con giro y todo. Con todo, de una baldosa, de hecho. Ah. Por supuesto, yo la aprendí aquí. Y el merengue, el merengue sí es mucho, es menos complicado. Pero tiene también su técnica. O sea, si te encuentras a alguien por ahí que sepa bailar, sabes que no va a ser tan fácil. Claro. No solamente mover uno, dos, uno, dos y ya está. ¿Y la bachatita? También le hago. Es como uno para arriba. Mi hermana que vive en España, en Pamplona, entonces hay muchos dominicanos también. Entonces ella lo aprendió mucho ya. Entonces las pocas veces que ha venido al país, ella ahí por ahí me enseñó unos cuantos pasos ahí. Oye, los dominicanos sí que bailan, sí que escuchan bachata y merengue. Sí. Yo fui hace poco a República Dominicana y en cualquier carro, que tú te subas, está la bachata y el merengue. Yo bachata y merengue. Y además el merengue como le dice el perico rimpiado con el perico rimpiado. El merengue con el perico rimpiado y tacatacatacatacata y yo vaya. O sea, porque ya está. Pero claro. Me hacen bien ella. Sí, muy bien. Así que baila. Mira tú. O sea, eres una persona muy divertida. Sí, mira, muchas veces dicen no, pero te ves muy serio. Yo aquí pensaría que tú bailas ni escuchas música tú estás aquí con los libros. Yo, siempre le digo a la gente, somos humanos. Claro. O sea, yo también en el ejercicio privado que era de mi profesión, yo les decía a la gente que trabajaba en la oficina, les decía, a ver, aquí trabajamos. Ahí para la vida y para todo el momento. Claro. Para trabajar, para divertirse, para reírse, si quieres pegarte un trago, para todo el momento. para todo. Pero cuando estábamos trabajando, estábamos trabajando. Entonces yo así en la asamblea cuando estaba sentado ahí, claro, no es que soy dos personas, pero yo me enfoco mucho en que tengo que cumplir un trabajo y me gusta siempre hacer las cosas en excelencia y para hacerlas en excelencia tienes que tener el conocimiento. Entonces, si voy a bailar, tengo que hacerlo bien. Sí, si voy a trabajar en algo, tengo que hacerlo bien. ¿Y cómo aprendiste a bailar? ¿Quién te enseñó o tú solito también? Yo solito. Mis padres dicen que cuando habían los bailes en el pueblo, pues acuérdate, escójame muchachos bailar. Entonces, yo los veía, ¿no? Yo veía y ahí, con mis primas. ¿Y cómo es tu relación con tus padres? Muy bien. ¿Sí? Lindo. ¿Ellos todavía, o sea, están pendientes de ti? Mi mamá me escribe en la mañana, en la tarde, en la noche. Me levanto, ya almorcé y si ya me voy a acostar. Y tú siempre le respondes. Pero por supuesto, o sea, al menos ahí, sí más, sí más. Mi papá también, mi papá todavía trabaja también como chofer profesional. Ah, ya. Claro, él sigue trabajando. Y tu mamá no te llama a veces para mi hijito, ¿cómo es que hago tal cosa? ¿Cómo hago? Porque las madres tienen una cosa pero especial. No, pues ya tienen una maestría en tecnología mejor que uno. Claro. O sea... Yo te voy a contar una cosa, mi mamá me llama para decirme cómo se subraya una cosa en Word, pero de repente le veo una cantidad de stickers, yo le digo, ¿cómo hiciste stickers? Compártelo. Claro. Me dice, ahí yo tengo mis habilidades y yo, ¿cómo se bajó la aplicación? ¿Cómo hizo el sticker? Pero para subrayar una, para poner negrita en Word. Pásalo. Le digo, a mi mamá le digo, déjame ver tus stickers que me los pasen. No es linda, la relación es linda. Sí. Obviamente, o sea, esta actividad me permite poco verlos también. O sea, son full día a día. ¿Se preocupan por ti en el tema político? Muchísimo, ellos no querían que ingrese a la actividad, sobre todo a mi papá, no quería. Porque dice que la política es sucia y a veces uno quiere hacer las cosas bien y por eso te persiguen. Y es real, ¿no? Claro. Pero mira, yo, lo poco que tengo que he ganado ha sido base en mi esfuerzo. En la política llegué ya con una base de lo que yo tenía en el libre ejercicio. No, o sea, he pretendido, mira, lo más bonito para mí es lo que decía, poder caminar junto a mi hija en la calle, estar con la frente en alto y que ya cuando mi hija tenga 15, 16, 17 años, digan, oye, tu papá fue una excelente persona, fue un buen político, ayudó, contribuyó mucho para el país. Eso es lo más bonito. Y el resto, mira, lo material, yo creo que en la vida para vivir no necesitamos de mucho. lo más importante es esa estructura familiar que es la base fundamental para toda sociedad y el resto en el camino se hace. Caminante hace camino al andar, siempre digo. Qué linda canción. ¿Tienes una hija? Sí, de siete añitos. ¡Siete añitos! Mi debilidad. ¿De verdad? A mí no, yo no digo, ay, tiene tal onda de aquí, no, a mí tiene tal onda de aquí, es mi hija, obviamente, no me voy a poner a inventar cosas. Claro, tengo una niña de siete añitos. ¡Qué linda! Ella es mi hija. ¿Vive contigo, vive con la mamá? Vive con la mamá. Ya, pero siempre estás en contacto. Yo la llamo cuando va a la escuela y ahorita, bueno, estamos aquí porque acá sale a las 2 y 15, entonces cuando sale yo también la llamo. Yo la llamo cuando ella sale de la casa y va a la escuela. Sé que sale siempre a las 7 de la mañana, entonces la llamo a las 7 y 15, a las 7 y 20 que está caminando a la escuela y cuando regresa de la escuela también, cuando puedo y me doy un tipito ahí, siga justo ahí, peleo con el equipo, no me pongan esto acá y me les escapo y me voy a ver a mi hija. Entonces le digo, no, hoy día de 2 y 15, de 2 a 4, nada porque estoy con mi hija. ¿Y qué es lo que haces con ella, por ejemplo? Porque los niños de 7 años de esa edad son maravillosos, tienen unas ideas. Cuando estás con ella, ¿qué haces con ella? Le gusta mucho la piscina, le gusta mucho la playa, le gusta mucho ir a... Nací en Guayaquil. Nací en Guayaquil. Yo le digo a ella, le digo, a ver, la mamá también en el Manaví. Entonces le digo, Salmi, Salma se llama a mi hija. Ay, qué lindo. Si a ti te preguntan, ¿eres manaba guayaca? ¿Tú qué dices? Guayaca. Si nací en Guayaquil. Digo, ¿manaba? No, ustedes son manaba. Yo no. Entonces, ella es orgullosamente guayaca. Qué linda. De 7 añitos. ¿Y sabe lo que tú haces? Sí, por supuesto. Si yo como converso con las profesoras de ella en la escuela, me dicen, ¿sí sabe que yo me enteré de su actividad? Fue por su hija. Nos habló de todo, me llevó en la computadora, puso su nombre ahí, salió todo. Y yo, ¿en serio? Y me dice, sí. Y un día, bueno, hubo un tema que yo tuve en la asamblea que yo le dije a otro compañero asamblista. Después nos dimos la mano como caballeros. Porque me atacó. Entonces yo le dije que la patada depende del burro que la dé. Entonces mi hija un día en la escuela le había dicho a la profesora que ella, el papá, le había dicho a alguien que la patada depende del burro que la dé. Ay, Dios mío. Entonces le digo, ¿en serio? Sí, me dice. Y le digo, bueno, le digo, sí, es que pasó. Y después salió eso, salió en los medios, le digo, ya no es culpa. Ella estaba justamente viendo las noticias, le digo, son cosas que se escapan. Y además son ejemplos a seguir. Y claro, lo ve, y además la frase tampoco está... Entonces, esa frase ella la dijo, pero sí, ella sabe perfectamente. Ajá. Claro, cuando estaba en Quito, ella siempre, bueno, fui dos años bastante ausente, ¿no? Ah, ya. Lastimosamente, pues la actividad. Cuando eres asambleísta y eres presidente de una comisión, tienes doble funciones, la gente cree que no tienes una, no tienes doble funciones, porque atiendes tu despacho como asambleísta y atiendes el despacho de la comisión también que tienes. Entonces, era bastante absorbente para mí y venía, bueno, venía generalmente los fines de semana cuando podía. Ya. Por ahí tenía que concentrarme mucho, pero siempre estoy en comunicación con ella, siempre, nunca dejo de... Y ahora vuelves, pues ahora vas, o sea, si sales como asambleísta, tienes que volver a Quito. ya me negoció ella, un fin de semana, muy a Quito. Ay, ya, bueno, está bien. ¿Y tú crees que ella sea también política? Sabes que yo tengo, bueno, mi celular está allá, tengo unas fotos que te la voy a enseñar donde yo la llevo a la asamblea. Ya. Entonces, yo le digo, súbete al podio y tómate una foto. Entonces, yo no sabía lo que iba a hacer. Y la, bueno, alguien de mi equipo la sostiene, la sube, y ella hace esto, así. Y dije, ¿en qué problema me metí? Ella es la que va a fiscalizar la casa, ya vas a ver también. Y a ella le gustaba ir al pleno. La llevé unas tres veces al pleno. Es que ven eso y absorben todo. La llevan unas tres veces. Cuando se cría en ese ambiente, yo creo que eso enamora muchísimo también a los niños. Ella googlea mucho, entonces pone mi nombre en YouTube, ¿no? Y ella me dice, papi, hablaste cuando estaba en Quito, ¿no? Las veces que yo hablaba, entonces ella se ponía o cuando sacaba en los medios, entonces ella ponía inmediatamente y veía y se ponía a escucharme. ¡Wow! Se ponía a escucharme y ella le gustaba, ¿no? Entonces eso es lo bonito también porque yo siempre le digo, mira, mi amor, no soy perfecto, pretendo ser el mejor padre que puedas tener porque yo quiero que mi hija cuando sea grande también, la persona que vaya a ella a elegir para que esté con ella, realmente la trate como yo, la he tratado como una dama, como una princesa, pero también prepararla cuando uno no esté. Claro. Para las cosas fuertes de la vida, prepararla para una mujer que sepa enfrentarse al mundo. Porque mira, yo te he visto también a ti cuando en los comentarios en las diferentes redes y es verdad lo que dices, es difícil ser mujer en este medio, es difícil, es difícil y ahí un deber también de nosotros, yo que lo vivo en la actividad política, yo tengo que enseñarle a mi hija también enfrentarse con lo que le pueda a ella ocurrir, con lo que pueda pasar, un día no puedo estar yo también, no hay quien la defienda y ella va a tener que saberse defender en este mundo que es difícil, es difícil por el nivel de machismo y de violencia que se vive en el país, es difícil. Pero se está cambiando poco a poco, yo creo que hay grupos en donde se han planteado cambiar eso y tiene que ver también con políticas públicas y con todo lo demás, pero la cosa es que tú también estás preparado o no, porque es una niña y es que pronto va a ser un adolescente y yo me imagino con tu carácter también como decía el payares, rabioso, ¿tú cómo crees que serás cuando ella ya sea mayor y cuando te diga esta es mi decisión y la voy a tomar? ¿Qué pasará ahí? ¿Estás preparado para eso? Te voy a responder con absoluta honestidad lo que le he dicho a amigos y amigas muy cercanas, no estoy preparado para ese tipo de conversaciones, no hay una universidad que te enseñe a ser padre y no estoy, o sea, créeme, no, a ver, yo tengo con mi hija conversaciones muy profundas, mi hija es muy madura dentro de todo, para ver que tiene, es muy madura, pero ese tipo de conversaciones me preparo, o sea, me estoy preparando, si tú me dices ahorita las puedes, ¿estás preparado? Te voy a decir con honestidad que no, pero también te digo si me estoy preparando, mira, leyendo hay unos libros ahí de psicoanálisis, de psicología infantil, de cómo sobrellevar, o sea, ese tipo de cosas que de alguna forma te sirven de guía, claro, y también con las experiencias, yo, sabes que mi, gran parte de mis amigos son personas mayores, sí, o sea, tienen 20 años de diferencia conmigo, pero me gusta porque yo aprendo mucho también de las experiencias y me gusta escuchar mucho a los mayores también, claro, escucha consejos y a los viejos también, eso es uno de los temas maduros también, sí, entonces, yo veo como ellos llevan las relaciones con las sillas y yo rescato lo bueno y saco lo malo, rescato lo bueno y saco lo malo, y eso un poco también lo trato de adaptar también con mi hija, pero son conversaciones difíciles, claro, ¿serás un padre celoso? Sí, de ley de una, o sea, es mi única hija y, pero claro, o sea, ella tiene un temperamento así súper, a ver, los niños se crean muy independientes ahorita, sí, súper independientes, o sea, un ejemplo, ahora el fin de semana ella se va con la abuela a Manaví y le tocaba estar conmigo y la abuela me llamó y le dije, bueno, déjeme conversar, le digo mamá, déjame conversar con ella a ver qué me dicen, porque eso es otra cosa, yo no tomo una decisión sobre ella, yo tomo decisiones con ella, con ella, me siento con ella, hablo con ella y con ella tomo las decisiones, salme y me dijo tu abuela tal cosa, ¿quieres irte a Manaví? sí papi, y de hecho me voy a dormir el viernes con ella, ok, me dice que a ti te veo la próxima semana y le digo, tienes que hablar con tu mami para que tengas que negociar eso con tu mami, no, yo ya le dije a ella, ella también aceptó, ya está, ya está, ya tenía armado todo, yo le digo, oye, gracias por notificar, se ría, me dice, no papi, la próxima semana te veo, ya mi amor, chévere, entonces no le puedo cortar eso, tampoco soy un padre que digo, no, te tocaba este fin de semana conmigo y si tú no vienes, mira que tú eres, no, mi amor, te haces feliz, ando. Oye, y un saludo entonces a Salma que seguro que va a googlear después tu nombre y primera cita, así que un saludo para, para esta pequeña, futura presidenta del país porque ya se lo ve, ya, ya este es esto, ya, no, ya fue, ya fue, ya fue, ya fue, ya, ya, ya la ganamos en el mundo de la política, este, y cómo eres en una primera cita, en una primera cita, hablas de política o decides como dejarlo a un lado y hablar de otras cosas? Mira, siempre donde voy, siempre donde voy, procuro, al menos en los espacios donde no hay gente vinculada a la política, procuro no hacerlo, en serio, y procuro no hacerlo por respeto a esas personas, pero nunca falta una persona que me meta el tema político ahí y cuando ya lo pone sobre la mesa, te perdimos, entonces ya, pues le digo, bueno, ahora me toca hablar, entonces, yo tengo, obviamente, amigos que son contrarios a nosotros, amigos que son cercanos a nosotros y converso, siempre debato, yo siempre digo, a ver, un debate con altura y con respeto siempre va a ser enriquecedor para el sistema democrático, pero si no va a haber respeto, evidentemente no vamos a poder debatir, entonces mejor es dejar las cosas ahí, pero siempre, siempre hay, estamos en reuniones de padres, la escolita, entonces, uno dice, oye, evita la cosa tuya, y le digo, sí, ajá, pero ¿y tú qué crees? No, más bien, yo te pregunto a ti, es importante saber lo que ustedes piensan, no, pero ¿cuántas no ando? No, entonces ahí ya, ya empezó, pero si he hecho reuniones donde digo, a ver, vamos haciendo, vamos haciendo un trato, nadie habla de política el día de hoy, el primero que habla de política, no sé, pues para la comida, vamos a bien, ponemos, bacán, chévere, pongamos los teléfonos del otro lado, conversamos como amigos, nadie habla de política, buena esa técnica, pero, es bueno, porque también, todo el día, para nosotros, es tema política, 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 y siempre hay un receso también, no, hay que refrescar, si yo a veces también, todo el periodismo, en periodismo, y digo, ya, ya quiero refrescar, quiero ver a Barbie, quiero ver la película, tienes que llevar a la niña a ver a Barbie, ya me dijo, ya, bueno, pero quiere ir como Barbie, y Rosalita, qué linda, y hay algo, entre todas tus cualidades buenas, hay una que resalta, y es que eres gemelesista, totalmente eso, pero totalmente, o sea, dejemos de lado, toda esta hora y media de entrevista, esos principios, esos valores son desde el hogar, papá es gemelesista, yo, qué bien, qué bien, tu papá es gemelesista, claro, él te llevó al estadio, él me llevó al estadio, de verdad, qué lindo, fuimos ahí, fuimos al estadio Barcelona, de hecho, y le digo, oye, tú sí quieres, pero bueno, ganamos esa frase, es que fue anecdótico, te cuento por qué, mi papá era chofer profesional, entonces, le, le, el jefe de él le mandó a hacer un viaje, y el viaje resulta que era sacar al equipo de Barcelona, y bajarlo para el estadio, y entonces, chévere, ya me acuerdo que ahí estaba el bambangurtado, estaba el mini cabides, que tenía su paso por Barcelona, y a mí me llevaron, a la parte donde estaban ellos, entonces Emelec hace un gol, y yo, gol, y dice, ah, y dice, en Colorado, ah, Colorado, sí, Emelec, ahí fui, pero ahí después, ya fui al estadio Emelec, viví, el bambi es lo máximo, viví el, 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 sí, claro, en la tribuna San Martín, el 3 a 0, pero claro, qué lindo, yo les digo, pueden ganar la copa del mundo, pero cuando nos ganen nuevamente, sí, hablamos, mientras tanto, no tenemos nada que hablarles, van a ganar todos los clásicos que ustedes quieran, la copa del mundo, la libertad, todo, todo lo que ustedes quieran, no, y no sacan el 5 a 0, no sacan, todo, eso de ahí, dolió, nunca lo van a olvidar, nunca, yo lo viví, entonces, la dicha y la bendición de estar ahí, gritar esos goles con unos amigos, con todo pulmón, fue lo más lindo, yo consejo todavía la entrada, tengo billetera, yo me acuerdo que iba al estadio y te daban la manito esta con el 3, porque no se va a olvidar, sí, está bien, 5 a 0, que sí, no sé qué, pero ese 3 a 0, y después hubo otro buenísimo, y me acuerdo que está, creo que el 3 a 0, no sé si fue en la final inventada o fue en otro, pero hubo una final inventada, que ellos decían, ya ganamos aquí, ya ganamos, y le ganamos en el estadio, ay, pero cómo se quedan con eso adentro, a mí me encanta, a mí me gusta mucho el fútbol por eso, porque cuando estás con amigos, y son barcelonistas y no sé qué, siempre hay esa pelea sana, y después termina tranquilo, claro que no todo el mundo lo vive igual, pero claro, fíjate que uno los recuerda, y uno se le llena el alma, es un orgullo, es un orgullo, qué lindo el bumbi, pero está malito, está malo ahora, malas decisiones, sí, malas decisiones administrativas, han provocado que el club decaiga, en el nivel del fútbol, y que la propia hinchada, bueno, se reclama, yo fui ahora último también, y es natural, uno siente ese desahogo, o sea, de saber cómo está, ojalá mejor, pero la hinchada no abandona, jamás, es la más fiel, jamás, es la más fiel, es la más fiel, y lo dicen las estadísticas, también, lo dicen las estadísticas, siempre digo, lo dicen las estadísticas, no lo digo yo, lo dicen las estadísticas, y dicen, no, tú lo dices, no, no lo digo yo, lo dicen las estadísticas, con esa frase me voy a quedar, siempre me molesto con eso, que chévere, que lindo tenerte aquí, en primera cita, sé que hay un proyecto, sé que, se quiere trabajar, creo que se demostró también, en esta primera etapa, ojalá también el siguiente gobierno, independientemente de cuál sea, también pueda permitir que eso suceda, que se trabaje, y trabajar en conjunto, ¿no? Eso nos decían, nos ponían un caso hipotético, y no con sentido, que para nosotros no va a ocurrir, ¿qué pasa si no llega la revolución ciudadana a la presidencia? Entonces, dice, ustedes van a permitir la gobernabilidad, es que nunca le hemos truncado, nunca ha sido una oposición antojadiza, ha sido una oposición coherente, sí, y si llega, que no es el caso, que nosotros estamos seguros que no es así, evidentemente, vamos a seguir haciendo el mismo proceso de fiscalización, coherente, en favor de todos los ecuatorianos, y la legislación, a terminar, lo que dejamos empezado, en particular, yo dejé también dos o tres proyectos de ley iniciados, hay que terminarlos, y hay que seguir construyendo normativa que beneficie, pero bueno, normativa cuando hablamos de beneficios, que tengan impacto inmediato en la ciudadanía, no es que se levanta un asambleísta, y quiere poner cuatro párrafos en una normativa, que se les ocurrió en ese momento, no, en materia penal, por ejemplo, nosotros tenemos ciertas reformas, que van a apuntar directamente, a esa lucha contra la delincuencia, tenemos que concluir eso, ese proyecto de ley lo construimos con jueces, bueno, jueces que yo conozco y reconozco que son dignos, y son de primer nivel, fiscales, abogados en libre ejercicio, la academia también la involucré, no solo lo construí yo, sería mentir decir, no, yo solo lo construí, yo soy el más chévere, no, lo construí con varias personas durante tres meses, y lo tenemos listo, para presentarlo al momento que regresemos a la asamblea, ¿cuál otro proyecto se tiene que trabajar rapidísimo? Ley de Defensa del Consumidor, todos los días somos víctimas, a todos nos ha tocado ser víctimas de ciertas empresas, en temas de defensa del consumidor, el consumidor necesita una defensa más expedita, y que se sienta respaldado, al momento de ejercer un reclamo, que los reclamos no solo sean expeditos, sino que no necesiten de tanta tramitología, o de tanta burocracia, sino que la resolución sea más rápida, más expedita, que es lo que buscamos, para que realmente exista respeto a los usuarios, que ahorita sabemos que no hay respeto en ningún sector, pero que bueno que tengas en claro lo que hay que trabajar, y nada, con mucho éxito, esperamos que se pueda llegar también, es una campaña todavía, o sea, recién empieza, así que adelante, y siempre, ¿te gustó esta primera cita? Me encantó, súper chévere, este es el lado que hay que siempre sacar, porque no solo somos políticos, somos seres humanos que, como todos, que también tenemos una vida, que también tenemos una familia, que también tenemos sentimientos, que también tenemos nuestros momentos de tristeza, que para nosotros también cuando hacemos recorridos, y vemos lo que está sufriendo la gente, la extrema pobreza, lo que llora la gente, obviamente, que cuando regresamos a nuestros hogares, a mí particularmente me pasa, ¿te quedas cargado de eso? Me quiebro también, pero eso más bien, me da la fuerza, me da la energía, para recuperar, y salir al otro día, con más ganas, y saber que tenemos que hacer las cosas bien, saber que, esa decisión que vamos a tomar, va a tener un impacto positivo, en la ciudadanía, y por eso es que, por eso es lo que hay que luchar, por eso es lo que hay que trabajar también. Ferdinand, ya lo dije, porque dice Ferdinand, pero también, Ferdinand Álvarez, candidato asambleísta, por el título 3, por la Revolución Ciudadana, con nosotros aquí, en Primera Cita, recordándole a ustedes, que se pueden suscribir, que pueden ser parte de nuestras membresías, que compartan, que además comenten, y muchísimas gracias por hacerlo, y recuerden que, estas primeras citas electorales, están en estas ocasiones, no justo cuando hay, estas elecciones anticipadas, para conocer, a los candidatos, sus propuestas, pero también, quiénes son, de dónde vienen, y qué es lo que quieren lograr, y cuáles son sus sueños también, así que, Ferdinand una vez más, gracias. Gracias a ti, muy lindo. Y nos vemos, en otra primera cita electoral, chao. Ah, es por aquí, es un lugar que la gente, lo conoce, o es conocido, por la connotación negativa, por los sicariatos, los robos, la violencia, el narco, y nosotros continuamente, estamos haciendo actividades sociales, brigadas médicas, ferias de salud, campeonatos deportivos, aquí hicimos una escuela de fútbol, para 300 niños, que venían a jugar aquí, pero seguimos haciendo el trabajo, y lo que queremos es, sacar adelante Durán, sabemos, y conocemos, solamente las malas noticias, pero aquí hay gente buena, y eso es lo que tenemos que impulsar, aquí hay familias buenas, y eso es lo que tenemos que seguir construyendo, vengo a compartir una buena noticia, la escuela de fútbol, donde se capacitaban 300 niños, la vamos a reaperturar. Ahí está, con lluvia y todo, un momentito, todavía no he terminado, hay que hacer el abrazo, hay que hacer el abrazo, con un menú, con un menú, con un menú. Gracias, pero el abogado, con un menú, siempre los llevo, claro, hay, me decís, hay que irse un día de la cultura, un buen día, ¿cuántos? Hay que coser, no, 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 Gracias.